Hola, mi nombre es Tania Sánchez Rubalcaba, de Promotores Culturales Comunitarios 2020. Y en esta ocasión les quiero leer un cuento que me gusta mucho. Se llama El vampiro vegetariano. El texto es de Alejandro Navarrete, Las ilustraciones de J.B. Y la editorial es de Conaculta. Y dice así. Daniel es un niño como muchos. Tiene buenas calificaciones, le gusta ver caricaturas en la tele, leer cuentos de superhéroes, inventar sus propias historias de aventuras, hacer dibujos y jugar. Pero tiene algo especial. Es vampiro y vegetariano. Antes, le gustaba juntarse con los demás niños de su salón a jugar fútbol, encantados y otros juegos. Pero, como se burlaban de él porque es vampiro y vegetariano, ahora prefiere jugar solo. Nadie le cree que sea vampiro, le dicen que no puede ser porque los vampiros no existen. Además, los vampiros no comen verdura. En lugar de carne, Daniel prefiere espinacas, ejotes, nopales, flor de calabaza, hongos, brócoli, apio y todo lo que tenga que ver con los vegetales. Y no es que en su casa lo obliguen a comer verdura, no, sino que a él le gusta. A veces, su mamá le sirve un delicioso filete con chícharos o le da pollo frito con puré de papa. Pero Daniel solo se come la verdura. Claro que también se toma la sopa, sobre todo si es de fideo o espagueti. Cuando su mamá le quiere preparar una torta de jamón o de salchicha con huevo para el recreo, él le pide una ensalada de lechuga con zanahorias. Los niños de su salón no creen que sea vampiro. Le dicen que cómo se le ocurre pensar que es vampiro si se acabaron hace muchos años. Pero Daniel está seguro y cada vez que puede, enseña los colmillos. Un día, durante el recreo, Daniel jugaba valero. Cuando se le acercó una niña más o menos de su tamaño y se le quedó viendo. Trató de hacerse el disimulado. Hizo como que buscaba hormigas o aviones. Como se dio cuenta que la niña no lo dejaría en paz, se fue a otro lado, al fin que el patio de la escuela era grande. La niña lo seguía a todas partes. Y si él se detenía, ella también. Si Daniel corría, ella también. Si el niño vampiro se sentaba, ella se detenía frente a él. Cualquier cosa que hiciera Daniel, hacia donde se moviera, ahí estaba la niña, mirándolo a la cara. Cansado de ir de un lado a otro y ver que la niña lo seguiría por todas partes, Daniel se detuvo. La miró a los ojos y le enseñó los colmillos para espantarla con su aspecto de vampiro malo. En lugar de asustarse y salir corriendo, la niña le sonrió. Hola, me llamo Vilma, ¿y tú? Daniel contestó. ¿También tú eres vampiro come verdura? Daniel se quedó tan sorprendido con la pregunta que no pudo contestar. ¿Cómo se había dado cuenta? Tal vez lo había estado espiando. Yo también soy una niña vampiro. Pero, ¿cómo supiste? He visto que te escondes y juegas solo y que los niños se burlan de ti. A mí también hacen burla las niñas, por eso no les hablo. ¿Tú tampoco comes carne? Preguntó Daniel intrigado, pues él creía ser el único vampiro vegetariano que había en el mundo. Solo como verdura y a veces sopa de fideo y espagueti. ¡Yo también! Dijo Daniel emocionado. Por fin había encontrado a alguien que compartía sus gustos y que podría ser su amiga. A mí tampoco me comprenden. Por más que le explico a mi mamá que no me gusta comer carne de ninguna clase, insiste en darme chuletas o visteces. Dice que aunque sea vampiro vegetariana, debo comer carne para crecer sana y ser una vampiro grande. Y te la comes, preguntó Daniel. Pues sí, me la tengo que comer. ¿Y cómo le haces? Insistió Daniel. Cada vez que mi mamá hace de comer carne, me transformo en mujer lobo. ¿El mujer lobo? Sí, contestó Birma. Es muy fácil. Solo cierras los ojos y te concentras. Piensas, piensas y piensas mucho en lo que te quieres convertir y... Ya está. Cuando abres los ojos, eres lo que quieres ser. Y así puedes comer lo que quieras. También verdura. Todo lo que quieras y se te antoje. Verdura, fruta, dulces, helados, chocolates y hasta carne. Desde entonces, dependiendo de lo que su mamá le prepare, Daniel se transforma en el personaje que quiera. Si le da carne, se convierte en el hombre de las nieves. Si le sirve en pescado, se convierte en el hombre de la laguna verde. Pero lo que más le gusta es ser vampiro vegetariano y chupar los espaguetis. Y así termina esta linda historia del vampiro vegetariano. Espero que haya sido de su agrado. Síganos a través de nuestras redes sociales en Promotores Culturales Comunitarios 2020. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.